El Chacal El Chacal El Chacal El Chacal Obligaron a ponerte En histórica altura Promovieron tu bravura Al mundo entero con tu muerte Aquí se quedó tu cara En camisetas y postales No dicen todas las verdades El Chacal De la cabaña El Chacal El Chacal El Chacal El Chacal Tu mano apretó tan fuerte Que sobre la historia dispara Desde un momento en Santa Clara Donde el poder Te seduce El Chacal El Chacal El Chacal El Chacal